¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Vamos a Playstation! ¡Dum! 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 ¡Vamos a Playstation! ¡Dum! Caballeros Matamos a todos, hermano Hermanos, hoy estamos en Doom de Playstation Para hacer historia en el canal, otra vez ¿Cómo no? Siempre haciendo historia Ahora voy a estar un tiempo Sin hacer directo, porque no puedo, hermanos Voy a ir a viernes para hacer directo, pero tengo que Hoy lo estoy grabando a viernes, esto Estoy grabando a pinche viernes El mejor día de la semana O eso creo Vale, los he matado a todos Los he matado Ese quedó trancado Doble kill Doble kill Todos muertos Todos destrucción Dios destruidis Bueno, vamos a matarlos Todos moridos Ya va amarilla Estoy gilipollas Vale, voy a matar a más gente por aquí Bueno, no le di No le di No le di Vale No pasa nada No Cuidado Matados, matados Ahí, ahí Con el auto-aim Con el auto-chain Con el auto-chain La auto-felación Estoy usando la auto-felación Señores Es mi ataque final Yo me la auto-felo Y ya está todo bien Sí, eso sí Mira, pum Y ratacataca Rakatacatacata Y ratacatacata Bueno, trakatacataca Hostia Un revenanto Que va a la velocidad De la puta tortuga No pasa Absolutamente nada Por favor Quieres morirte Gracias Ahora Gracias Vale, seguimos adelante Aquí va a haber Madre, me maté a todos Desde ahí Oye, de puta madre Yo no me quejo De puta madre Vale Bueno, bueno Buuu Buuu Ja, ja, ja Buuu Vale, tengo plasma No, tengo el plasma No, no tengo el plasma Ahí Ahí Vale, ahí está Todo limpio Todo limpido Todo, todo, todo sexy Bueno A ver Por favor Por favor Vale 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 Y ahora La cuatro Uy, uy Amigos Hermanos Bros ¿Qué tal bros? ¿Cómo estáis bros? Bros, bros, bro Ah, aún hay más enemigos Aquí Joder, macho Qué pesados Qué pesados Como decimos yo y Matías Qué pesados Qué pesados Me pica la nariz Por favor Me pica la pinche nariz Esto no puede ser Voy a crear un comité En contra de narices Que pican Un comité En contra de narices Que pican Porque yo me ofendo Si mi nariz Me pica Me ofendo Señores Soy un ofendidito De Twitter Ah No Bueno, ahora sí Ahora sí Sí Como cristianos Sí A ver Sí A ver ¿Dónde está? Aquí Sí Soulsphere Soulsfera La soulsfera La esfera Que es una soul No sé qué estoy diciendo Chicos No sé qué estoy diciendo Me estoy volviendo loco Joder Vale Ahora voy a correr Correrme No, otra vez No Joder Tío A ver Coño Hacerlo con los Con los controles viejos Es más complicado Sí Con los controles viejitos Es más complicadete Es más complicadete Es más fiel Eso sí Es más fiel Eso sí Ah Y culicua Y culicua Y culicua Y culicua Vale, ahora vamos a la Llave roja Que está por aquí Y Blum Y ahora A esto Vale Vale Está todo limpio Vale Tengo las tres llaves Las llaves Sí, tengo las tres Joder Pero de dónde salisteis vosotros Cuarrillos Au Me hizo daño Me hizo daño Uy Indignación La indigna Indignasado Siempre tiene que haber uno Siempre tiene que haber uno Mira Aquí hay una soul Igual la necesito para luego O no Yo qué sé Aquí hay muchísimos Mira, mira Aquí hay para recuperar balas A dolor Mira Quieto 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 Que vienen más Hostia Aquí hay un montón de Para matar No hay más No Recuperamos el resto Vale Vámonos Y ahora Los micrófonos Un dos Los micrófonos Como dice la La tata golosa Prueba Prueba Los micrófonos Los micrófonos Vale Muere Puerco Aquí va a haber otro Revenant Ahí dentro Hostia Se le hice dañito Cuidado Hostia Vale Aquí hay enemigos Hasta el aburrimiento Joder Muéranse Vale Vale Ahora ve un poquito Mejor este Watt Vale Va a ser una serie Larga Entretenida Como yo quiero Como yo quiero Me dijo Estaba Vamos ahí Como yo quiero Me dijo Estaba yo Por la alborada Vamos ahí Como yo quiero Me dijo Dios Que risa Vale Vale Aquí ya no hay más No hay ya más Porque no encontré No encontré una cosa Yo Señores No seme No seme Semen Semen No semen Semental Sementerio Vale Vamos a Joder macho Cuantas palabras llevan semen No digo Hasta todo el mundo le gusta hacer un cum Un cumpleaños A ver Ahí Un cumple Me gustó El cumpleaños Es una Acabo de ver un vídeo En youtube A un tipo decir Que el cumpleaños Es una invocación A satanás Por favor Pero porque Porque la gente Está tan mal De la olla Con las conspiraciones Tío Deja a la gente Disfrutar Aunque sea una vez Al año Algo Juntos Tío De verdad Que todo es Conspiración Y control mental Ahora Es MK Ultra Todo Madre mía Bueno 100% Casi todo Vale Fomos Anomaly El siguiente vídeo Va a ser bastante cortito Va a ser bastante corto Como yo En fin Chao Chao